todos estamos contando las horas para que ruede la pelota en el mundial de rusia 2018 y a propósito de eso en las últimas horas la página footy headlines encargada de revelar indumentaria deportiva mostró el que sería el balón que se utilizará en el mundial de rusia el telstar 18 sería la versión mejorada de aquella pelota utilizada en los mundiales del 70 y 74 para la edición del mundial de méxico se utilizó por primera vez el testar cuatro años después en alemania se utilizó la testa de ursla ahora esta versión del año 2018 mantiene los tradicionales colores blanco y negro de las versiones iniciales estaremos atentos a lo que confirme la fifa al respecto miguel angel gallo